El juego planetario, que nos gusta a todos, jugamos en equipo para no estar tan solos, en los cuatro costados, en toda la región, locura, locura, la misma pasión. Voy a contar una cantidad de situaciones. Primero, si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, compártanlo, activan las notificaciones, déjenme su comentario, que si ustedes se toman el trabajo de escribir, yo me tomo el trabajo de contestarles. Así que déjenme sus comentarios, interactuamos y yo les respondo. Recuerden el tema de los abonos, ya salieron los abonos para este primer semestre, 200 mil el más barato, que es el de norte, y 600 mil el más costoso, que es el de occidental, segundo piso. Por eso, corresponden a 10 partidos de liga, uno de suramericana, el que enfrentaremos a Medellín, y un bono del 10% del valor del abono. Desde 200 mil, ahí van subiendo, 200, 300, 400, 510 y 550 occidental, tercer piso. Si nosotros apoyamos al equipo con el tema de los abonos, podemos exigirle nuevos refuerzos, y no va a haber excusa de que no hay plata, porque sí la hay hasta el momento. Ahora, hay gente que me dice, no promuévalo de los abonos, porque eso es llenarle el bolsillo a Tulio Gómez. Primero, Tulio Gómez es el dueño de América de Cali, todo lo que tenga que ver con América, bueno o malo, él es el que tiene que ver. Si el América gana plata, es para sus bolsillos, si el América pierde plata, sale de sus bolsillos. Y creo que a este señor le debemos mucho, ha sido muy importante en la reciente historia de América de Cali. Nos sacó del descenso, nos convirtió en bicampeones, nos volvió a torneos internacionales, ha hecho muchas cosas. Y la parte humana del señor Tulio Gómez, a mí personalmente, me parece de resaltar. Y una persona que ha tenido que luchar, de alguna manera, es un ejemplo para terminar llegando a donde está. Él viene de abajo y llegó muy arriba. Eso hay que emularlo. En vez de criticarlo, de tratar de destruirlo, creo que hay que emularlo. Así que el tema de los abones no es por él, es por el equipo. Pero bueno, ahí está mi concepto en ese tema. Señores, en Órbita Escarlata estamos buscando acompañantes. Todos los que quieran hacer parte de esta tribuna, bienvenidos son. Cuando quieran, pueden hacer parte del panel o del grupo de panelistas de su canal Órbita Escarlata. Así que cualquier cosa, me dejan su comentario, me escriben en el WhatsApp, sin problema. Y aquí los recibimos. Especialmente la parte femenina, queremos tener y contar con esa parte femenina. Así que esperamos sus postulaciones, sus acompañamientos. Adicional para este 2022, vamos a tener mucha más presencia. Vamos a estar acompañando al equipo americano en muchos de sus periplos. Y vamos a tener aliados comerciales. Hay un par de personas interesadas en pautar con nosotros. El que quiera hacerlo aquí, la exposición de su marca va a ser bastante grande en Órbita Escarlata. Así que esperamos también ese tipo de comentarios. Bueno, arranquemos con información. Hay cosas que están rondando por ahí en Cali que dicen que el tema de que Segoia está en Cali y que puede volver. No, descártenlo, eso es falso. Siguen dándole vueltas al tema de Roda Llega. Roda Llega no va a llegar a América de Cali. Andrade, el reflexito Andrade, que ya está listo, que lo están negociando. Tampoco bajen monos de ese bus. No es cierto. Lo del torneo ESPN, tampoco es cierto. No es el torneo ESPN. Es un torneo organizado por la alcaldía de Cali, o que se organizó inicialmente por la alcaldía de Cali. Entre América, el Deportivo Cali, el Estudiantes de Mérida de Venezuela y la Universidad César Vallejo de Perú. Esos eran los cuatro integrantes de este torneo amistoso, que eran prácticamente dos partidos y un partido de final. Pero parece que por la cantidad de casos, desafortunadamente, que hay en Cali de COVID-19, se canceló, se aplazó y no va a terminar siendo. Los que sí están, volvemos al tema. Ya hemos hablado de Juan Camilo Portilla, pero les quiero contar a detalle quién es cada uno de estos nuevos integrantes del equipo americano. Juan Camilo Portilla, volante mixto de 1.83 centímetros de esta altura, es alto, peso 75 kilos, nacido el 12 de septiembre del 98, con la pierna hábil. Su pierna principal es la derecha, pero también remata con izquierda. Nacionalidad colombiana nacido en Cali. Ha participado, ha jugado o ha vestido la camiseta de Universitario Popayán en 2016, cuando debutó. Fue parte de la selección sub-17 de Colombia, después estuvo en el Jacksonville Armada de Estados Unidos en el 2018, y en Deportes Melpilla de Chile también en el 2018. Ascendió en la segunda categoría de Chile, luego llegó a Alianza Petrolera y ahí ha estado hasta esta fecha. Ahora es parte del equipo americano. Ha jugado 59 partidos en total, como profesional tiene un gol, el que le anotó a Pereira, 4 asistencias y 3.938 minutos jugados en total en su carrera. Es un medio campo, un medio campista que puede jugar también como interior o como exterior por derecha. Tiene 23 años, es bastante joven. Caleño, hincha del Cali, pero dice que va a ser muy profesional con la camiseta del América. Comenzó como volante creativo, es un volante interesantísimo, me parece muy interesante. Tiene remate de media distancia, le pega con ambos pies, tiene pase gol. Es un volante muy interesante. La verdad es el reemplazo natural de Carlos Sánchez. Creo que va a ser un buen complemento entre Carlos Sierra, Larry Angulo, Juan Camilo Portilla. Van a ser como esos volantes de segunda línea, acompañando a Luis Paz. Va a ser algo muy interesante, me parece que ahí América acertó. Es un jugador joven, de muy buen pie, de buena proyección. Tal vez no tenga mucho abolengo, no tenga mucha historia, pero la verdad me parece que es un jugador utilitario, un jugador bueno y creo que va a ser interesante en el equipo americano. El otro es John Edison García Zavala. Es un defensor central también, que ha jugado como de central por derecha o por izquierda. Nacido el 4 de junio de 1989, tiene 32 años, 1'86 de estatura. Es alto, tiene un buen promedio. Nacido también en la Ceja, Antioquia. Ha vestido las camisetas del Cúcuta. Bueno, empezó en Río Negro, en la B. Después pasó a Cúcuta. Después estuvo en la equidad, en el Cúcuta regresó nuevamente y en la equidad. Solamente ha estado en esos dos equipos. Pero recordemos que este jugador ha tenido convocatoria, amorfociclo con el profesor Reinaldo Rueda. Es un buen defensor central. Hablan muy bien de él aquí en Bogotá, pues lo hemos visto con la equidad. Es el capitán o fue el capitán del equipo asegurador. ¿Qué más estadísticas tenemos por aquí? Ha estado en... Ha tenido, perdón, 18 goles y dos asistencias. De esos 18 goles, la mayoría o la mitad, por lo menos, han sido de cabeza. Es un central que va muy bien por arriba. Es muy bueno en el uno contra uno. Le va a dar mucho portento. El reemplazo de Malagón con mucha más experiencia, con mucha más capacidad. Este jugador es bastante, bastante interesante. Por algo, Reinaldo Rueda lo llamó a esto, morfociclo. En la B, con Río Negro, hizo 11 goles. Es un defensor goleador. Va muy bien por arriba. Es rápido y eso le va a ayudar muy bien. Entre comillas es como una especie de Marlon Torres. Recordemos que Marlon Torres cuando llegó del Bucaramanga no tenía un gran cartel, pero terminó convirtiéndose en un gran central. Que no es joven. Ese es uno de los problemas de John García. Pero creo que le va a ir muy bien. El otro que ya está confirmado, también está listo, es Alejandro Gabriel Quintana, el argentino. Nacido el 20 de febrero de 1992 en Ramón Mejía de Argentina. 29 años, 1.90. Bueno, 1.91 dicen algunos de estatura. Es bastante, bastante alto. Delantero centro, es neto 9. No es por extremo, por de pío. No, es un delantero centro. Que es, digamos que es un jugador oportunista. Es un jugador interesante. En esa parte me recuerda mucho lo que era Fernando Aristilleta. Pero este tiene más definición, tiene más gol, remate de media distancia, con potencia. De hecho, a nosotros nos anotó un gol jugando con el Bucaramanga. Digamos que por su lomo lo utiliza de muy buena manera. Algo así como lo que hacía Cristian Martínez Borja en el equipo. Es oportunista y tiene mucha suerte, ¿saben? Yo creo que le va a ir bien en la América porque es un jugador que está ahí donde tiene que estar. Lo que era Wilson Morelos en América de Cali. Que era un jugador que terminó haciendo muchos goles. Pero la mayoría se los encontraba, le aparecían. Entonces es una mezcla entre Aristilleta en su tema de atropellado de pronto. Pero gladiador, con ganas, con berraquera. Como Morelos en lo oportunista. Y como Martínez Borja en el lomo. No ha tenido muchos goles en su carrera. Pero se ha tenido muchos equipos. Ha jugado en el Bucaramanga, en el Guariabá, en el Sport Boys. En Cafetaleros. También ha jugado en el Blooming de Brasil en el Universitario. En Platense. En Brown Androhibe. Androhibe. Androhibe, sí. En el Tristán Suárez. Bueno, ninguno de los equipos importantes. Digámoslo así. Pero ha tenido mucha participación. Tiene 95 partidos como profesional. Tiene 25 goles en toda su carrera. Tiene dos asistencias. 5.365 minutos en total. Creo que tiene buenas cositas. Es un jugador rápido en medio de todo. Aparte de ser, a pesar de ser grande, no es torpe. No es aparatoso. Creo que le va a ir bien, ¿sabes? Le tengo como fe al Barbas. Al tío Barbas. Va a ser algo interesante. Y el otro es Didier Pino. Didier Jair Pino, de 26 años. Nacido el 19 de agosto. Del 95, unos 73 centímetros de estatura. Nacido en Quibdó, Chocó. Ha tenido 34 partidos como profesional. Un gol y una asistencia. Prácticamente ha estado solo en dos equipos. En el Universitario de Popayán y en Deportes de Quindío. Es un jugador interesante. Tiene muchas características de lo que es Luis Alejandro Paz. Es ese guerreadorcito que se tira al piso. Que va a un lado, que va al otro. Que trata de sacar el equipo desde atrás. Que va con vehemencia adelante. La verdad, no son jugadores muy reconocidos. Son apuestas. Pero por lo que hemos podido ver. Por lo que han mostrado. Son buenos jugadores. La verdad, son jugadores utilitarios. Que les podría ir bien en la mecha. Que está acostumbrada a tener este tipo de jugadores. Recordemos que en los últimos años. Esta ha sido la forma o el proceder de América de Cali. Así terminamos siendo bicampeones. Así terminamos campeones con Guimaraes. Con Juan Cruz Real. Cuando llegó Carrascal. Cuando llegó Paz. Cuando llegó Rangel. Cuando llegó Santi Moreno. Que era un canterano. Cuando llegó el mismo Duvan Bergana. No eran conocidos. Eran apuestas. Y terminaron siendo buenas incorporaciones. Por ahí lo de Bayron Garcés. Todavía está pendiente. Se está dando. No se ha descartado todavía. Ya está el volante de contención. Ya está el volante mixto. Falta volante ofensivo. Ya hay un delantero. Falta un extremo. Y un defensor. Un lateral por derecha. Eso es lo que está buscando América de Cali. Faltan cuatro jugadores. Uno, dos, tres. Más o menos cuatro jugadores. O tres jugadores. Perdón. Para completar la nómina. Desde América 2022. Porque es para todo el año. Les vamos a ir contando. Lo que vaya saliendo. Pero ya saben. Si les gusta el contenido del canal. Suscríbanse. Acompáñennos. Los esperamos aquí como panelistas. A todas las niñas especialmente. Para que nos compartan esa visión femenina. Y esperamos a todos los aliados comerciales. En este su canal. Señores. Por ahora no es más información. Mañana nos veremos con otra. Con más. Ampliando más la información del equipo americano. Lo que sepamos. El banderazo está programado para mañana. Tratando de. De alguna forma presionar. Al profesor Juan Carlos Osorio. Vamos a ver que resulta de todo esto. Por ahora no es más señores. La bendición tan altísimo. Les acompaña. Pórtense mal para que la pasen bien. Y recuerden todas las medidas de seguridad. Un abrazo para todos. Que estén bien. Adiós.